Hola parceros, yo soy Bray y en este corto video solo quiero enseñarles cómo reportar a un jugador en VR al finalizar la partida. En la esquina superior derecha hay un cuadrito rojo con un triángulo, tienen que picar ahí y les da la opción de reportes, pueden reportarlo por cualquiera de estas opciones que ven acá, incluso a sus compañeros y también a las personas que los han atacado a ustedes en la partida, los que les hicieron daño, los que ustedes mataron ni siquiera les dispararon a ustedes, eso no les van a aparecer, son los jugadores que le hicieron daño o que los derribaron a ustedes dentro de la partida. Yo estoy reportando a estos tres jugadores porque uno de ellos al final de la partida era invisible y pues me mató, no lo podía ver ni nada de eso, ya me ha pasado dos veces y pues los invito que ustedes también reporten a este tipo de jugadores. Al final de la partida me mató, era invisible, pues no supe cuál de los tres fue, así que decidí reportarlos a los tres. También les enseño esto porque algunos no saben que se podía reportar jugadores en VR, así que aquí les traigo el tip. En la esquina superior derecha de la pantalla, al finalizar la partida, seleccionan el recuadro rojito con el triángulo y seleccionan la opción por la cual los quieren reportar. Abajo pueden escribir por qué lo reportan también, si es por hacks o maltrato verbal o por algún otro motivo donde dice añadir más información. Y bueno, por eso les agradezco por ver el video, así que pues esto es todo y nos vemos en un próximo video.